Audiolibros en 15 minutos Suscríbete al canal y explora un nuevo libro cada día. El Whisky Bourbon es la encarnación del espíritu estadounidense y la historia histórica. ¿Qué te parece el Whisky Bourbon? ¿Se sirve con hielo, con un toque diferente? ¿O quizás sólo una oportunidad después de un largo día de trabajo? Independientemente de cómo le guste el Bourbon, sepa que tiene una larga historia como la bebida preferida del pueblo estadounidense. Hay muchas razones por las que el Bourbon es una bebida espirituosa exclusivamente estadounidense. Si bien el Bourbon es técnicamente un Whisky, este tipo de licor sólo puede llamarse Bourbon si cumple las siguientes condiciones, debe destilarse en los Estados Unidos, la mezcla de granos debe contener al menos un 51% de maíz, y debe envejecer en barricas nuevas de roble. Estas normas para proteger el carácter único del Bourbon surgieron gracias a una cuidadosa presión por parte de la industria de bebidas alcohólicas. En particular, Luis Rosenstiel, director de una de las mayores compañías de bebidas alcohólicas de Estados Unidos, quería dar al Bourbon una clasificación especial para asegurarlo como un producto distintivamente estadounidense. Gracias a esta clasificación, Rosenstiel sabía que podía hacer del Bourbon un producto de exportación más deseable. Gastó millones de dólares haciendo lobby en el extranjero, incluso enviando una caja de Bourbon a todas las embajadas de los Estados Unidos. Con el tiempo, sus esfuerzos dieron sus frutos. En 1964, las reglas de clasificación se convirtieron en ley, y el Bourbon estaba en camino de alcanzar la fama internacional. Si bien la política convirtió al Bourbon en el licor que es hoy en día, su historia con los bebedores estadounidenses es mucho más profunda. El whisky norteamericano aparece ya en el siglo XVII, cuando el licor ardiente se suministraba a los soldados de la frontera que luchaban contra los nativos americanos. Este whisky era de calidad cuestionable, pero los productores de la época no se preocupaban por la calidad de los ingredientes ni por los procedimientos de destilación adecuados. Sin embargo, a medida que los colonos comenzaron a trasladarse a los territorios occidentales, se descubrieron nuevos y diferentes tipos de maíz, y granos que se añadieron a la receta del puré. Sin duda, esto contribuyó al sabor de este licor originalmente simple, lo que antes sabía a gasolina comenzó a refinarse en lo que hoy conocemos como Bourbon. Por lo tanto, el whisky Bourbon estaba en camino de convertirse en el espíritu nativo estadounidense. El mercado actual del Bourbon es un gran ejemplo de la lucha entre las grandes y las pequeñas empresas. Muchas historias populares sobre el whisky Bourbon son de familias que siguen tradiciones de destilación nobles y centenarias, sin preocuparse por la tecnología moderna. Pero la realidad del negocio del whisky cuenta una historia muy diferente. La verdad es que los pequeños alambiques de whisky de gestión familiar estaban siendo expulsados del negocio ya en el siglo XVIII. Entre 1789 y 1797, cuando George Washington era presidente de los Estados Unidos, intentó introducir un impuesto sobre el whisky que beneficiaría a los grandes productores y perjudicaría a los más pequeños. Las personas que vivían en la frontera, muchas de las cuales hacían su propio whisky para la venta, se rebelaron contra el impuesto con el argumento de que los arruinaría. Las protestas tuvieron éxito y Washington renunció al impuesto. Pero sólo era cuestión de tiempo antes de que las grandes empresas se hicieran cargo del negocio de bebidas espirituosas destiladas. Hoy en día, los grandes productores disfrazan su influencia lanzando productos bajo muchas marcas diferentes, que a primera vista parecen representar pequeñas empresas familiares y tradiciones artesanales. A pesar de que las estanterías de las tiendas están repletas de docenas de whiskys y bourbons diferentes, alrededor del 75% de ellos los elaboran los mismos cuatro grandes productores, Beam, Schenley, Stitzel Weller y Heaven Hill. Estas cuatro empresas luchan constantemente por el liderazgo del mercado. Entonces, ¿te estás engañando pensando que hay muchísimas marcas pequeñas que difieren en calidad y valor? En esencia, la industria del whisky aprovecha el poder que tiene el alcohol para hacernos sentir conectados con las tradiciones del pasado y revivir el espíritu de la frontera estadounidense. Al manipular este deseo, los cuatro grandes ofrecen productos que le ofrecen un descanso del caos actual y un retiro a una época más sencilla. Pero en realidad, estas empresas representan nada menos que el endurecido capitalismo estadounidense en el mundo moderno. Así que ahora conocemos la industria del whisky actual. Pero, ¿cuáles fueron sus orígenes? La historia del bourbon comenzó hace 400 años, con un destilador del ejército en un pantano de Virginia. El capitán George Thorpe fue el primer destilador de whisky de Estados Unidos. Hace unos 400 años, en un pantano de Virginia, se convirtió en uno de los primeros hombres sedientos en destilar puré de maíz para convertirlo en alcohol. Este whisky primitivo tenía un sabor más parecido al diluyente de pintura que al bourbon que conocemos hoy en día. No es de extrañar que esta bebidas enfrentara a una dura competencia por parte del ron caribeño, mucho más sabroso. Cuando los británicos todavía tenían el control de Norteamérica, el ron estaba disponible a bajo precio, ya que los territorios británicos del Caribe proporcionaban una fuente de caña de azúcar fácilmente accesible para destilar el ron. El ron era tan popular que incluso podía usarse para comerciar con bienes o con crédito respaldado por los británicos. Este comercio de alcohol proporcionó ingresos fiscales saludables para el gobierno británico, y pronto llevó a la gente a ver el ron como lo único malo del dominio británico en Estados Unidos. Cuando comenzó la Guerra de Independencia de los Estados Unidos en 1775, el suministro de ron barato llegó a su fin. Y con la interrupción de las importaciones de azúcar, las existencias de ron se agotaron rápidamente. El whisky podía elaborarse con ingredientes locales, por lo que rápidamente se hizo popular, tanto que llegó a representar un símbolo de la libertad nacional. Incluso George Washington tenía su propia destilería de whisky, que producía alrededor de 11 000 galones al año. La lucrativa industria del whisky inspiró la delincuencia y la mala calidad, luego la prohibición la cerró. Se podría pensar que, después de la independencia, todo sería fácil para los productores y bebedores de whisky. Sin embargo, la industria del whisky estaba a punto de entrar en un período preocupante de su historia. Para 1875, los periódicos estaban llenos de historias sobre escándalos, corrupción, sobornos y evasión fiscal en la industria del whisky. Lo que se conoció como Whisky Ring fue una conspiración en la que participaron cientos de personas que vendían whisky barato y de baja calidad disfrazado de un producto superior. Participaron docenas de destilerías de todo el país y la mayoría evadieron los impuestos federales. La conspiración del whisky ring llegó incluso a la Casa Blanca. Para su consternación, el presidente Ulysses S. Grant descubrió que su secretario y amigo, Orville Babcock, era uno de los cabecillas. Este escándalo provocó el arresto de cientos de productores de whisky y dañó la reputación del negocio del whisky durante mucho tiempo. Pero las cosas empeoraron aún más en el siglo XX. En 1920, se aprobó la decimoctava enmienda, que prohibía la producción o venta de bebidas alcohólicas, y marcó el comienzo de la era de la prohibición. Esta prohibición duró 13 años. La gente pronto olvidó el sabor de un producto de calidad, empezaron a aparecer bebidas alcohólicas ilegales de contrabando, aceptadas por clientes desesperados a pesar de su baja calidad. Las cosas incluso se pusieron mortales cuando el gobierno comenzó a entrometerse en los suministros que los contrabandistas utilizaban para fabricar whisky ilegal. Por ejemplo, el alcohol seguía siendo necesario para fines médicos. Para asegurarse de que estos productos no se utilizaran para el consumo, el gobierno añadió deliberadamente sustancias químicas venenosas a la mezcla. Desafortunadamente, esto tampoco impidió que los contrabandistas produjeran alcohol ni que los consumidores sedientos lo bebieran. Para 1925, las muertes relacionadas con el alcohol habían aumentado a 4.000 por año. Y aunque finalmente se derogó la prohibición, sus efectos en la industria del whisky duraron mucho más que el tiempo en que se hizo cumplir. Tras la derogación de la prohibición, la industria cayó firmemente en manos de los cuatro grandes. La sequía de la prohibición terminó en 1933 y, después, muchos estadounidenses lo celebraron con un vaso de whisky. Pero no se dieron cuenta de que el mundo del whisky había cambiado para siempre. Antes de la prohibición, tanto las destilerías grandes como las pequeñas operaban en los Estados Unidos. Más de la mitad de estas destilerías se vieron obligadas a cerrar después de 13 largos años sin poder vender alcohol legalmente. Incluso las empresas que intentaron reiniciar sus negocios después de la derogación tuvieron problemas y, a menudo, fracasaron. Las empresas que tuvieron éxito en el mercado después de la prohibición fueron las cuatro grandes. Estas empresas tenían los recursos para controlar la industria cerrando la competencia y comprando o expulsando del mercado marcas rivales más pequeñas. Estas empresas también tenían el capital para lanzar amplias campañas de marketing, lo que supuso el inicio de un esfuerzo de cambio de marca para cambiar la mala reputación que tenían las bebidas espirituosas destiladas que llevó a la prohibición en primer lugar. En lugar de una bebida de baja calidad vinculada a la violencia y la corrupción, el whisky ahora era una bebida de lujo para los entendidos refinados. Curiosamente, dado que hubo escasez de whisky tras la derogación y que el whisky, como parte de su proceso de refinamiento, necesita unos años en barricas, las empresas comenzaron a explorar la producción de nuevas variedades de bebidas espirituosas en la década de 1930. Los destiladores como Stitzel-Weller comenzaron a utilizar trigo para elaborar un licor más ligero que pudiera venderse rápidamente sin necesidad de envejecer demasiado. Tras años de feroz competencia, los cuatro grandes se unieron durante la Segunda Guerra Mundial para ayudar a la guerra con un programa llamado Cócteles para Hitler, para producir alcohol industrial. De hecho, una vez que los Estados Unidos entraron en la guerra, muchas destilerías desviaron su alcohol para fines industriales. Los cuatro grandes incluso colaboraron y compartieron técnicas para ayudar en la lucha. Sin embargo, esta nueva cooperación no duró mucho. Poco después de que terminara la guerra, los cuatro grandes volvieron a luchar entre sí por el dominio de la industria. Cuando el vodka llegó al mercado estadounidense, el bourbon contraatacó atacando el nicho del lujo. El bourbon en Estados Unidos tradicionalmente era una bebida para los obreros. Si bien los ricos podían disfrutar del bourbon de vez en cuando, el licor era visto principalmente como la preferencia de los soldados y los hombres trabajadores. Pero todo esto empezó a cambiar cuando el vodka llegó al mercado. El vodka se importó por primera vez a los Estados Unidos en 1946. Al principio, el licor era popular sobre todo en barrios y ciudades con grandes poblaciones de Europa del Este. Pero pronto la cultura de los cócteles comenzó a crecer, y una bebida se convirtió en una de las favoritas de todos, el Moscow Mule, una mezcla de vodka, lima y ginger ale. Los baby boomers estadounidenses vieron el vodka como una alternativa moderna al bourbon, que ahora se asocia con los padres anticuados y los tíos cuadrados, una imagen que querían evitar. El vodka era más fácil de beber, y también más fácil de mezclar con otros ingredientes en los cócteles. Además, a los alcohólicos les gustaba más el vodka, ya que era esencialmente inodoro y no se podía detectar en el aliento. Tras venderse en el mercado estadounidense durante sólo 30 años, el vodka incluso comenzó a venderse más que el bourbon, el licor tradicional estadounidense. Había que hacer algo, por lo que la industria del whisky ideó un plan, cambiar el nombre del bourbon como bebida de lujo. A medida que la popularidad del vodka seguía aumentando y la estrella del bourbon caía, Macker's Mark, una pequeña destilería de Kentucky, decidió probar algo nuevo. Cambió su imagen nacional por una marca internacional, centrándose en convertirse en una bebida cara, y de lujo para los gustos más exigentes de todo el mundo. Esto marcó una nueva tendencia que siguieron muchas otras destilerías. Y funcionó. Muchos europeos, que desconocían los humildes orígenes del bourbon, consideraron que el bourbon era una bebida espirituosa importada y de lujo e impulsaron las ventas. Pronto, los productores de whisky vendieron sus productos a precios más altos a nivel internacional. Hoy en día, el bourbon es una bebida que disfrutan personas de todos los ámbitos de la vida. Así que cuando pruebes tu próximo sorbo, ahora podrás disfrutar de la compleja historia del bourbon junto con su complejo sabor.